En una noche fría En una agonía Eres lo que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa De mi corazón Manuel Reza ¡Cele! Sufro porque te quiero Y olvidarte no puedo Y tú que me juraste Tenerme cariño Y amarme a la vez Porque yo te quiero Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa De mi corazón Que me ocurra en mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!